¿Qué es la ignorancia de un pueblo? Así es. La conciencia no tiene precio. Tengo una sola cara. Porque a mí me duele mi pueblo. No jodas, ayer que le den voto a esta constituyente, es un traidor a su pueblo. Así es. Así es. Aquí hablamos así. Pa' delante. Pa' delante, pa' tarde, pa' agarrar en curso. Es hora ya de que le demos cara a la vida. Este Maduro es un sucio. Ha jugado con los sentimientos de un pueblo. No hablan de solucionar el problema de la alimentación y de los insumos al país. No hablan de los bienestares de su gente, de su camarilla. Cuerda de ladrones, sucio. Duro robar. La libertad no se negocia. No se negocia, la libertad pa'lante. Pero con conciencia. Sí. Criando nuestra propia conciencia. No nos dejando vender con Maduro y su mafia. Con un clan. Un clan que viene, no jodas, de año a año, de amés a amés. No jodas. Tú comes con eso en tu casa. No jodas. Ya es hora ya de despertar. Arrodillados al respeto. No y no y no. No jodas. La constituyente no sirve por con y no soluciona problemas. Ya basta ya. No. No y no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.